Recientemente se detectó un nuevo coronavirus llamado COVID-19. Las personas han sido diagnosticadas con COVID-19 en la ciudad de Nueva York. No hay razón para entrar en pánico, pero es importante que los neoyorquinos tomen medidas para prepararse para emergencias, incluyendo COVID-19. COVID-19 no es excusa para el racismo o la discriminación. Si usted o alguien que conoce le está siendo acusado por motivos de raza, nación, de origen y otras identidades llaman al 311 para reportar discriminación o el acuso a la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York. Preparen un plan y obtengan los datos. Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Es importante tomar precauciones. Si experimenta alguno de estos síntomas, debe llamar a su médico. Si no tiene un médico, llama al 311. Recuerde, puede evitar la propagación de cualquier virus si se queda en casa. Si se siente enfermo, cúbrese los estornudos y la tos con la manga y lávase las manos con agua y jabón con frecuencia. También debe evitar las multitudes y los viajes no esenciales. Tome medidas adicionales para poner distancia entre usted y otras personas para reducir aún más su riesgo de estar expuesto a este nuevo virus. Los adultos mayores, aquellos con aficiones crónicas y sistemas inmunos debilitados y las personas que fuman o utilizan cigarrillos electrónicos, tienen mayor riesgo de contraer COVID-19. Estar preparado significa tener un plan. Dedique tiempo a revisar su plan de emergencia y mantenga en contacto con su red de asistencia. Si no tiene una red de apoyo de emergencia, solicite al menos dos personas que estén en su red de apoyo de emergencia, como familiares, amigos, vecinos, cuidadores, compañeros de trabajo o miembros de grupos comunitarios. Recuerden que se pueden ayudar mutuamente en caso de emergencia. Es mejor mantenerse en contacto por teléfono o correo electrónico. Hablando de apoyo, también es importante tomarse el tiempo para comunicarse con sus vecinos, especialmente a las personas mayores y aquellos que pueden ser vulnerables o aislados. Llámalos para ver cómo están. Reunir suministros Si una emergencia como COVID-19 le impide permanecer en su hogar, asegúrese de tener un kit de suministros de emergencia. Su kit de suministros de emergencia debe tener los artículos que mejor se adaptan a sus necesidades y las necesidades de su hogar. El kit debe incluir Un galón de agua por persona por día Alimentos enlatados listos para comer y no perecederos Y un abrelatas manual Un kit de primeros auxilios Medicamentos incluyendo una lista de los medicamentos que toma El motivo por el que los toma Y los dioses También es una buena idea tener a mano medicamentos para el resfrío y la gripe Equipos médicos de repuesto Si es posible, por ejemplo, oxígeno, medicamentos, batería para su scooter, audífonos, dipositivos de moliviridad, anteojos, mascarillas y guantes. Si tiene un dispositivo médico como marca pasos Anote el modelo y número de serie y las instrucciones de uso Suministros para el cuidado de niños y otros artículos de cuidado especial Hable con su médico, farmacéutico y otros proveedores de atención médica sobre sus necesidades específicas Y cómo satisfecerlas durante una emergencia También es una buena idea ponerse en contacto con su proveedor de atención médica Para preguntar sobre la obtención de cualquier medicamento adicional necesario en caso de que necesite quedarse en casa Visite nyc.gov barra vernyc o llame al 311 para obtener más información Infórmese Puede mantenerse informado durante las emergencias inscribiéndose para Notify NYC El sistema oficial de notificación de emergencias de la ciudad Visitando nyc.gov barra notifynyc o llamando al 311 O 212-639-9675 para el servicio de retransmisión de video O 212-504-4115 También puede enviar un mensaje de texto que diga COVID-CO-ID al 692-692 para recibir información actualizada Para obtener información sobre COVID-19 en la ciudad de Nueva York visite nyc.gov barra coronavirus o llame al 311 Para reportar cualquier emergencia incluyendo una emergencia de salud, llame al 911 Cuídese Cualquier emergencia puede ser estresante Es natural sentirse abrumado, triste, ansioso y con miedo o tener otros síntomas de angustia, como problemas de dormir Si necesita ayuda, NYC Well está ahí para ayudarlo NYC Well es un servicio gratis y confidencial disponible las 24 horas los 7 días de la semana Llame al 1-888-692-9355 Envíe el mensaje de texto con la palabra Well al 65173 o visite nyc.gov barra nycwell Todos somos neoyorquinos y estamos juntos en esto Manténgase segura Nueva York Cali Cali Sama Cali 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 Cali